¿Salió? ¡Hola! ¿Cómo están? Otro día más, otro día más con ustedes. Ustedes no saben que yo me paso contando los días en la semana para estar con ustedes. Yo espero que la clase de hoy les encante, porque la semana pasada empezamos a grabar, pero un pequeño error que encontramos fue que la camarita que teníamos no tenía luz. Así que hoy me di la tarea de utilizar un celular más moderno para empezar entonces a explicarlo más detalladamente, porque yo no veo la hora de ir más adelantando, porque ustedes saben que el domingo solamente traen el mes cuatro veces. Así que tengo que esperar de domingo a domingo y los martes. Así que me encantarían los que están ya entrando. No sé, Wanda, si están ya entrando. Ah, pues tienen que entrar, porque esta clase, si ustedes fueran a coger la clase de costura online, probablemente hay que pagarlo en una escuela de su pueblo, en una escuela de costura de la ciudad que vive, de la capital o de donde sea. Esto cuesta. Yo lo estoy haciendo de dar toda clase gratuita online. ¿Por qué? Porque pienso en mis primas, pienso en mi familia de mi país, pues viven sumamente lejos, que para estudiar un curso de costura, tienen que viajar hasta la ciudad y cogerlo allí. Pero mira la ventaja que tenemos, que a través de la tecnología, ustedes me van a conocer a mí y yo les conozco a ustedes. Así que me encantaría que empiecen a compartir la página. Empiecen a compartir la página, empiecen a entrar, porque vamos a dar una repetición muy buena. Tenemos una buena cámara con una luz y tengo una potente luz que puse. No puedo grabar durante el día, porque el problema es que yo tengo mucha gente, muchos clientes entrando y saliendo. Pero los domingos por la tarde, para mí un relax y todo eso, aquí en Puerto Rico ha hecho una calor. ¡Uh! Dios mío, yo sentía que me asaba. Yo salía para afuera y entraba corriendo a la casa. Está el calor sumamente fuertísimo aquí en Puerto Rico, la isla del encanto. Daba ganas de ir, meterse un chapuzón a la playa, pero hoy me tocó estar, compartir con el nieto. Así que quiero saludar a todas mis amigas y amigos que están entrando. Yo espero que ya entren, entren y empiecen a compartir la página. Yo quiero que no solamente el que está usted se beneficie, sino que se beneficie usted, la vecina, la amiga, la comadre, la compañera, la esposa. Hay mucha gente que en la comodidad de su casa pueden ver el video. La clase de hoy vamos a repetir lo que es de cómo hacer un zipper y vamos a hacer rapidito una aquí en la máquina porque yo tengo muchas personas, yo tengo muchas personas que me han preguntado unas dudas que tienen con su máquina y lo voy a responder esas dudas con esta máquina. Yo escogí este modelo que es la Kemor, yo lo escogí. Así que vamos a enhebrarlo, vamos a llenar la bobina, vamos a hacer todo eso, ¿ok? Así que vamos a hacer lo siguiente, arrancamos. Saludos, saludos a todos, yo sé que son mis seguidores, yo sé que están por allí, a la familia, a todo el mundo. Meta mano, comparte que arrancamos. La clase de hoy vamos a trabajar para que ustedes vean, no sé si se ve claritito, ¿ve? Esto lo hacen en una falda, en un vestido y en una blusa. Y le voy a dar una pequeña demostración. Yo vendo mucho estos vestidos a un cuido aquí en Juncos, en el pueblo cercano de mi pueblo, y yo tengo que fabricar y hacer esto por montones, ¿ok? Tengo que hacer esto por montones. Así que le voy a hacer una pequeña demostración porque vamos a hacer una falda, pero para eso yo quiero en esta semana, que falta una semana, cada vez que voy a dar una clase, usted lo practique. Mire el video un montón de veces. El video, el primer video que yo empecé, ya lo bajé a YouTube y me encantaría que se inscriban, inscríbanse a YouTube con mi nombre Amparo Gavidia y entren a mi WhatsApp 1787-239-5634 porque voy a hacer un grupo de 300 personas para ahí seleccionar ciertos modelos y preguntas y ahí yo abro un Zoom y las personas todas me pueden ver y todas pueden opinar. Es una sala, es una sala de meeting que se utiliza mucho en los Estados Unidos. Dentro del grupo yo les voy a mandar la aplicación y ustedes van a ingresar. Así que vamos a abrir la máquina. Me voy a sentar porque el tiempo pasa volando y voy a abrir. El modelo de máquina que voy a trabajar es con este modelo de máquina, ¿ok? Muchos de ustedes deben tener ese modelo de máquina. Aquí tengo mi bobina. Esta bobina. Esta es la bobina que usa. En esta bobina, a veces viene de metal y viene de plástico y de todo esto, pero yo realmente estoy utilizando más esto. Así que yo voy a llenar. Yo como no voy a utilizar el hilo chiquitito, yo voy a utilizar este hilo grande porque como tengo máquinas industriales, pues voy a utilizar. Así que esto yo lo compro aparte. Mira cómo ven. Esto se compra en las tiendas. Algunas utilizan hasta un vasito. Utilizan esto. Yo utilizo esto para moverlo y puedo trabajar. Entonces, voy a llenar bobina. Lledar bobina significa que lo voy a llenar aquí de esta manera. A mí me han preguntado, mucha gente me han dicho, mira, yo tengo la máquina y no les he sacado de la caja. Ahora que voy a dar la clase, aproveche conmigo y pues le va a dar un refresh y va a volver a recordar. Así que le voy a poner aquí, ¿ok? Esto lo voy a poner aquí con esta parte por acá y voy a llenar para empezar con la clase. Entonces, voy a tratar de avanzar lo máximo. Voy a moverlo aquí. Esta máquina en especial, esta marca en especial, el kémor que voy a trabajar, tiene aquí un rodillo, así que lo voy a jalar el rodillo para que de esa manera el pie aquí no me cosa. Algunas, pues, no necesitan hacerlo porque cosen. Ve que no, que si te dan cuenta acá, yo estoy llenando y la máquina no me está, este, moviéndose. Entonces, vengo, lo quito, pero es bien importante que se acuerde esto de regresarlo. Se acuerde para atrás y ya está. Ahora, lo estoy haciendo todo esto porque probablemente yo tenga gente nueva entrando en el programa, en el canal y para que se acuerden un poquito. Aquí está mi bobina. Vengo acá. Aquí hay una pequeña rendija. Si usted deja el hilo así suelto y lo mete aquí, ¿qué pasa? Cuando usted lo mete así, sin meterlo en esa rendijita, el problema es que el hilo me va a salir suelto. Y yo en la, en el grupo de WhatsApp y en el, cuando me escribieron, me dijeron que tenía la, la, la costura, la costura de la, cuando van a coser, la costura, aquí le cosía bien y aquí le cosía como en pelota, como hilo suelto. El hilo suelto es que usted puso la bobina, pero no le metió, ve, al usted dejarlo así, está suelto, necesita que un poquito la tensión entre por acá, jale aquí y ya. Entonces, usted hace eso y a la parte le mete allí. Entonces, cuando va a coser, cierra. Este modelo que yo tengo de máquina es aquí. Entonces, cuando voy a enhebrar, es bien importante que usted enhebre correctamente, mete el hilo por aquí, se supone que vaya así porque no tengo el hilo acá, estoy con este hilo más grande, ve. Entonces, venimos acá y aquí la máquina, toda máquina viene aquí, viene aquí esto, le meto por acá, muevo aquí, subo para arriba y lo voy a meter en este, en esta cabecita que salió. Una vez entro y hago esto. Aquí es bien importante que la tensión esté en 4 o en 5. Vea la tensión aquí, 4 o 5. Ok, si está en 1 o en 2, le va a trabajar muy suelto. Ok, así que le vamos a dejar en 4 o 5 y ahora voy a enhebrar. Voy a enhebrar la aguja. A veces me tardo enhebrando la aguja un poquito porque yo estoy media ciega y le voy a decir una cosa, lo que nos hace ciego a las costureras modistas que están pegadas en una máquina es la tela oscura, la tela negra. Cuando viene una clienta a mí que yo le haga y me trae tela negra, tengo dos opciones. O lo coso por la mañana pero no toco la tela por la noche o si no, le cobro un 20% más. Ok, voy a darle dos vueltas para el frente de la máquina y jalo el hilo. Entonces, bien importante, yo tengo unos cantitos de tela aquí para probar. Una vez que hace usted eso, prueba. Usted hace eso y prueba. Ok, entonces cuando prueba se va a dar con y ve costura correcta al frente y costura correcta atrás, correcto. Quiere decir que yo enhebre correctamente. Ok, entonces aquí si algo lo hice mal, pues entonces quiere decir que aquí dentro que hay una tensión no entró. usted saca el hilo completo y vuelve y repite el paso hasta que la costura le salga de esta. Esta es la manera correcta que su costura debe salir. Ok, así que voy a trabajar, voy a trabajar este, la manera correcta del, 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 del cíper y si me da el tiempecito de la manera correcta del cíper, tengo yo un pantalón que vamos a hacer la bragueta. Ok, es bien importante porque a cuantas, díganme ustedes, ¿cuántas de ustedes se le ha dañado el cierre o cíper o cremallera? Voy a hablarles de los tres términos, no, porque cada país es diferente, Ecuador, Colombia, todas las chicas que están conectadas, cada país es diferente. Yo lo conocí en Puerto Rico como cíper, probablemente esa palabra está en inglés, pero si nos vamos a otro país de Sudamérica, Centroamérica, cierre, y yo para mí, para mí, cierre es la correcta. ¿Por qué? Porque todo lo que abre, cierra. Cremallera, pues, ustedes saben, yo nací en este siglo, ¿quién inventó las palabras? No tengo idea. Así, vamos a lo siguiente. Vamos entonces a, cuando usted va a trabajar un cíper, una cremallera, es bien importante que yo por lo menos dejo, si esto sería mi falda, si esto sería mi falda, yo tengo una cinta de medir acá, no se burlen de mi cinta que está toda chavadita porque le he sacado el dinero un montón, le voy a medir de acá para acá, no sé si se ve cuatro, siempre tiene que haber un espacio de cuatro para usted meter el cierre, como esta es una muestra, pues, yo le di cuatro más, una vez que usted hace esto, hay dos maneras, o plancha la pieza, plancha la pieza para que esta pieza lo plancha con la uña o va con la plancha y lo plancha, si esto fuera su blusa, fuera su falda, tiene que quedar aquí los dos filos parejos, ¿ok? Es bien importante que esto quede así, parejito, si yo estiro la tela y si la tela me quedó así, después que yo planché, usted coge la tijera y lo empareja, porque si usted, si usted pone un cierre o cíper y no se percató y no emparejó, el problema que usted va a tener es que después que ya lo pegó, tiene que desmontarlo, volverlo, volverlo, cortarlo y volverlo a empezar, entonces, mejor que usted venga, haga eso desde el inicio, en las clases que yo tengo con mis chicas, yo siempre las hago que lo planchen, ya allí cuando ellas planchan, les digo, no puede estar la pieza coja, voy a ubicar, ya supuestamente la clase pasada yo hice steel band, lo que estoy haciendo es repitiendo la clase, porque si algunas tienen el cierre o el cíper dañado de un vestidito o del uniforme de la chica o el pantalón del trabajo, pues más o menos para que ustedes vean, yo voy a hacer todo el proceso aquí y luego me voy a la máquina para que ustedes vean la pieza correcta que tienen que usar, ok, porque creo que tenía una de las muchachas por allí del grupo que me estuvieron haciendo la pregunta, que si, la pregunta que ellos me hicieron es que si ellos pueden coser el cíper el ancho en lado de aquí o en el lado de aquí, yo creo que a cualquiera de las dos posiciones no hay problema, por lo menos yo tengo la costumbre de hacer en el lado de acá, pero en otra ocasión a veces se me va la chispa y lo hago en el otro lado, eso después que abra y cierra usted no tiene ningún problema, ok, cuando usted coloque este cierre, el alfiler tiene que estar pegadito acá en los dientes, el alfiler, vieron como yo coloque los alfileres y el otro alfiler tiene que estar a un centímetro, así que de aquí a aquí tiene que ser uno, no puede ser un y medio porque se ve muy tosco y no puede ser tan pequeñito porque si lo coge muy pequeño, muy pegadito al cíper en el momento de abrirlo, lo que hace que se le atora, hay que dejar el espacio correcto, así como yo ya tengo esa costumbre, pues siempre lo dejo un centímetro, ok, alguien por ahí me pidió en el grupo, me hizo la pregunta y ahora le estoy contestando, así que las preguntas que usted me lo hicieron, pues ya les estoy contestando, me preguntaron que qué pasa con su máquina que le hace, le sobre el mucho hilo en la parte de abajo, le contesté que puso más la tensión aquí probablemente y abajo donde está el carrete, no jalo el hilo con la tensión, yo puedo, yo puedo, yo lo que voy a hacer es, voy a, voy a, puedo empezar por acá o puedo empezar por acá, así que vengo por el lado de aquí, es bien importante que ustedes lo ilvanen, no es aconsejable que ustedes lo hagan directo, ok, no es aconsejable, se me olvidó el nudito, bueno, vengo aquí en hebro y empiezo a hacer el ilvan, aquí, yo les aconsejo que ustedes lo hagan, ahí donde yo le puse y el ilvan que no sea muy largo, ok, y lo van a ilvanar para que la pieza no se mueva, hay telas como el poplín o también le llaman gabardina, en otros países le dicen gabardina, tiene como como que resbalosa y al ser resbalosa cuando van a coser como que aquí se le hace como un globito, ok, como que la tela corre aquí, hay que tener cuidado trabajar con esa tela, hay que buscarle otro la forma de hacerlo para que no le suceda eso, si me he dado cuenta cuando daba las clases que hay telas que como que ceden un poquito, pues cuando ceden un poquito se trabaja de otra manera, entonces vengo aquí de acá brinco para acá brinco para acá y aquí voy a pasarlo no necesariamente yo mi cierre tiene siete yo no lo voy a hacer de siete yo lo estoy haciendo más pequeño y lo puedo hacer mucho más pequeño el tamaño que yo quiero y después usted viene lo corta acá y le pone un pedacito de tela y ya no necesariamente tiene que ser exacto la medida para nada usted adapta el cierre a la medida que usted quiere así que usted hace esto y yo estoy por el filito haciendo esto y luego cuando vayamos le voy a enseñar cuál es la pieza ok hay dos piezas que se pueden trabajar con esto si no la tiene le aconsejo que le compre porque me ha tocado estudiantes a mí me ha tocado estudiantes a mí que me trabajan con el pie este pie que yo tengo aquí no sé si ustedes lo ven este pie no se trabaja con este pie ok con este pie no se trabaja hay que cambiarlo ya tengo la pieza hilvanada aquí yo compré estas piezas como ustedes ven estas piezas yo las compré pero no le estoy usando todo voy a ir poco a poco ok así que la pieza que me corresponde es esta porque porque no sé si Wanda presiona acá esta maquinita aquí que le das aquí y abre acá entonces no sé si lo puedes poner de nuevo acá yo pongo yo voy a poner aquí puede ser aquí en la izquierda o aquí en la derecha si hago aquí en la izquierda o aquí en la derecha eso depende cómo lo voy a empezar si lo pongo aquí en la derecha bueno derecha bueno depende de la posición que usted tenga lo pongo aquí si lo voy a poner aquí entonces empiezo acá acá pero si lo voy a poner si voy a empezar por acá entonces muevo al otro lado ok es bien importante que usted vea por donde yo puedo empezar aquí yo no tengo ningún problema o puedo empezar aquí así que yo lo no tengo ningún problema y esta máquina por de por sí no sé si está viendo bien clarito allí si se está viendo lo bajo de aquí ok ah entro ok entra con esta pieza pero si es si su máquina no tiene esta pieza esta cosita que desengancha ve que lo saca no lo tiene y viene una pieza que es pegada que ya está junta que ya la pieza está junta en ese caso usted utiliza esta pieza no sé si se ve ahí a ver si Wanda me enfoca bien a la pieza a ver chicas las que no tienen esta pieza lo pueden comprar aparte miren como se ve tiene la parte de atrás esto así tienen esto entonces esto la ventaja es aquí yo suelto y corro si voy a trabajar la aguja en el lado de aquí pues corro aquí si voy a trabajar la aguja para acá corro acá y ajusto ok también se pueden trabajar los cordones con cordones con vivo que con con unos bies ajá con para hacer como unas partes decorativas de unos cuellos pues se trabaja esta pieza también esto vino en el paquete que yo compré pero hay uno parecido y casi casi igual como un poquito más fino que lo venden en la tienda así que voy a empezar con la clase traten de no hacer el zipper con esta pieza no lo hagan porque lo van a hacer muy ancho lo hace más finito ok así que voy a coser donde me ubique ah me ubique acá ok aquí me ubique aquí depende de la posición que yo tengo y me voy suavecito ok yo estoy trabajando yo estoy trabajando con este de aquí ve nunca cuando empiece a trabajar trate de esto bajarlo bájelo si lo deja si usted lo deja si usted lo deja esto arriba probablemente esta esta cosa que está aquí no le vas a trabajar así que viene aquí y cosemos ve estoy cosiendo pegadito como ya me estoy acercando levanto la aguja y y lo voy a cerrar y vuelvo y lo coloco de nuevo y así no rompo la aguja para nada no rompo la aguja para nada y empiezo y donde yo señale con mi donde yo señale con el hilván allí doy la vuelta giro allí aquí en este pedazo usted tiene que hacerlo con la mano vengo una dos suavecito tres cuatro ok cuatro puntadas no le aconsejo que usted cosa ahí porque se pasa yo lo que hago con la mano cuatro puntadas lo levanto la aguja levanto el pie pero la aguja está abajo doy la vuelta así doy la vuelta de esta manera y y ahí subo si veo que hay incomodidad no sé si se ve aquí Wanda ve que tengo el pie y tengo el la cabecita del zipper la cabecita no me está dejando entonces vengo levanto jalo y vuelvo bajo entonces sigo ahí y ya tenemos miren que fácil se dan cuenta como yo yo lo yo lo hilvane como yo lo hilvane es bien fácil cojo aquí el el hilván y y empiezo a jalar y arranco el saco el hilo y ahí tenemos este cierre el cierre cíper como ustedes lo quieran decir yo le hice la muestra voy a cortar aquí los pelitos yo hice la muestra con un cíper diferente con una tela clara y con otro color de hilo así que no lo hice con el mismo color si lo hago con el mismo color no se va a ver en la costura y yo necesito que ustedes en la clase me vean ven más o menos si ustedes van a hacer un vestidito de una niña o un vestido de adulto pues el proceso es lo mismo ven aquí ya se trabajó aquí ya se trabajó con con el mismo color y quiero virar la pieza al otro lado y se trabajó con el cíper o cierre de mismo color de la tela y si tú ustedes vienen a ver aquí está el metal se cosió más arriba lo que yo hice fue que utilice el mismo color pero como le estoy dando la clase y ustedes lo quieren repetir 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 pues no hay problema se acuerdan que yo les dije a ustedes ve es bien importante aquí como ven que aquí este esta estas son unos uniformes que yo tengo que esta es mi marca Gavidia Fashion esa es mi marca hecho en Puerto Rico yo tengo mis costureras que me trabajan entonces ya cuando voy a ubicar trabajo con esta con estas camisitas estos vestiditos yo lo hago por montones para un cuido que yo vendo por cantidades y si ustedes vienen empiecen conmigo poco a poco y yo les voy a ir ayudando ok estamos repitiendo la clase porque la semana pasada pues no pude yo este trabajarlo correctamente por favor me encantaría que se que me manden su número su código de país su número de whatsapp voy a solamente aceptar 300 personas en mi grupo porque eso es lo que me da este whatsapp porque allí voy a entonces poco a poco vamos a seguir ahora mismo el libro no lo tengo en ninguna editora porque estamos en el proceso como vamos a vender el libro si el libro se va a vender este digitalizado se va a vender en carpetadura estamos en ese proceso no es tan fácil así les tengo esta pizarrita para que usted se inscriba inscríbete en youtube en youtube yo hago videos de 8 minutos 7 minutos 10 minutos cositas sencillas no tiene que estar una hora conectado conmigo este es mi número de whatsapp 1787 239 5634 solamente a las escúcheme solamente a las interesados en coger clase de costura la persona que me escribe por whatsapp y no tiene nada que ver con costura lo voy a bloquear ok porque aquí está el garabato por montones así que mi yo estoy en mi canal porque yo quiero enseñar aquí están mis reglas para la gente de puerto rico estas reglas son buenísimas hechos de un plástico especial para la cadera la pancita para la corte princesa el fundillito para las cizas la cabeza para las mangas el cuello para los escotes hasta aquí el puerco no se desperdicia nada hasta el fundillito se utiliza así que el otro proceso que los voy a enseñar a cuantas chicas ahora mismo tengo un zipper un cierre que me trajo una clienta no se si ustedes lo están viendo aquí el metal se salio ok se salio este metal si ustedes ven este pantalón es nuevo la persona no lo ha la persona no lo ha usado lo compro y parece que en la primera o sea salió se nota que está nuevo el pantalón yo cobro por lo menos yo aquí yo mi precio al mercado son 8 dólares si está la persona que dice viene este cliente y te dice a ti tú me puedes poner un cierre un zipper por lo menos estoy hablando de Puerto Rico estoy hablando aquí que es la moneda del dólar yo le digo pues 8 dólares y la gente me dice 8 pesos le digo si 8 dólares yo te cambio el cierre y te va ese pantalón te va te va a durar un montón hasta que se te acabe por 8 dólares ay pero eso está muy caro bueno mami le digo si te vas a comer en un fast food te va a salir 8 dólares y te dura 4 horas y tienes que volver a comer 4 horas después y yo por 8 dólares te va a durar toda una vida lo coges o lo dejas se dan cuenta la gente siempre va a pelear por tu precio usted tiene que educar a la gente la gente tiene que valorar su trabajo haga que valore su trabajo bueno bueno ya el tiempo está corriendo así que vamos a la muestra del zipper que tenemos aquí tenemos una muestra como se hace usted ve ahora mismo le mostré a usted este pantalón y ahora lo tengo en una muestra no sé si ve cuánto tiempo falta todavía estamos a tiempo ok le voy a dar esta pequeña demostración y luego el video lo voy a bajar a youtube ok lo voy a bajar el video entren a youtube que voy a hacer muestras y va a hacer muchos videos de 5 a 10 minutos que le van a ayudar entra a youtube y ahí hay mucho video la que le gusta la costura la que quiere empezar a conocerme yo le aconsejo que se inscriba y por ahí me puede intercalar también lo mismo que en facebook y la que quiere pues puede entrar a mi whatsapp ok así que ya hicimos esta muestra esta muestra ya hicimos ahora aquí tengo una que les enseñé y la que hice ahora como me queda un poquito todavía de tiempo este bueno lo estoy haciendo rápido o lo estoy haciendo bien que opinan ustedes denme una manito arriba para saber si quieren que lo habla más suavecito o que lo haga manito arriba cuántas dicen manito arriba para saber si lo están entendiendo lo están entendiendo lo están entendiendo cuántas 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 hay cuántas más vamos a ver cuántas a ver cuántas se aguantan ahí les regalo el libro cuántas muy bien vamos ok perfecto vamos a trabajar esto ok yo les quiero ayudar para que de esta manera ustedes lo hagan en su casita y empiecen a ganar dinero ok porque reparando haciendo reparaciones te ganan dinero aquí tengo una muestra ok hay una puntada que usted no lo ve ve que esto yo lo tengo aquí de esta manera que lo hice en el lado de acá que voy a mostrarle con el pantalón voy a mostrarle con el pantalón para que vean que ok la puntada que usted no ve es esta se dan cuenta esta puntada que usted está aquí usted no lo ve esta puntada que usted no lo ve es esta puntada que yo le dije que lo haga aquí adentro ve que solamente coge esto ve no sé si se ve vamos a poner más luz acá vamos a ver más luz acá se ve ahí se ve ok muy bien esa sería esta puntada ok esta segunda puntada que tiene una tapita que yo yo la pongo la tapita pero ahora lo tengo sin la tapita lo tengo así yo lo tengo así ok esta otra puntada es la que vamos a trabajar acá lo voy a trabajar acá el varón a veces lo tiene en la izquierda la bragueta y las mujeres a veces lo tienen en la derecha pero va a depender la compañía la compañía que fabricó los pantalones a veces lo tira como se le da la gana y a veces lo hace correctamente ok así que aquí tengo yo una muestra para que ustedes vean que ya le avancé ve yo lo cosí por aquí al coserlo por acá no sé si se ve aquí vamos a ver si se ve aquí clarito ahí se ve lo que yo cosí ok así que agarré esta es la puntada que agarra aquí si ustedes ven acá ok y aquí esta es la otra puntada que tenemos en el lado de acá ok que ahora se ve fija ve se ve fija ok entonces voy a voy a poner unos alfileres como ya lo marqué ya lo marqué voy a poner los alfileres yo tengo este zíper yo en que ustedes no crean yo cogí un zíper que tenía por ahí y lo reciclé así que voy reciclé el cierre y le estoy haciendo la clasecita con un cierre reciclado ok así que vamos a hacer la demostración rapidito voy yo aquí tengo voy a sacar el pantalón y a ver ok se me metió por acá y lo voy a hilvanar ok lo voy a hilvanar así que que estoy haciendo con ustedes recuerden que estoy repitiendo la clase porque yo quiero que esta clase se vea bien clarito mire que por ustedes puse hasta una barra poderosa y potente que se vea porque yo no puedo hacer esta clase por el día porque por el día si doy la clase tengo mucha mucha interrupción porque este es un negocio que viene muchísima gente a reparar ropa a hacerse ropa y a comprar uniformes de los cuidos que yo hago aparte de eso hago otra cosita yo subí en el yo subí en mi página de unos vestuarios que yo hice y que se trabajaron corriendo así que aquí hacemos de todo entonces hay que hacer el nudito yo hago un nudito y puedo puedo hilvanar por aquí y doy la vuelta por aquí entonces esto mismo usted va a hacer en el pantalón primero me cose esta puntada que que está fija que aguanta que aquí lo tengo con máquina y después usted coge la otra puntada eso mismo usted lo va a hacer en el pantalón ok por eso es que se cobra ocho por lo menos yo cobro ocho porque lo hago rápido tal vez usted si es la primera vez pues probablemente le coja un poquito de tiempo pero practique con un pantalón en su casa un pantalón de mahón que usted tiene este en la casa a veces medio dañadito yo creo que debe practicar y estoy en el aire porque esto aquí no se le daña hasta el curita del pueblo se le daña así que usted usted este este es un trabajo que todo el mundo lo necesita este es un trabajo voy a poner esto para que lo estén visualizando esto es un trabajo que todo el mundo lo necesita que todo el mundo voy a sacarme este bresolito que esta suena y suena aquí ok esto es como dice grabado en vivo aquí no hay nada grabado y editado ok entonces ahora mismo estoy ahora mismo estoy en este hilvanando ahora mismo estoy hilvanando hay alguna pregunta no estoy hilvanando ok hay una ok la distancia que la distancia aquí la distancia debe ser como unos tres centímetros ve no sé si se está viendo clarito de aquí a acá debe estar en tres centímetros tres centímetros es la distancia eso para que no se vea ni muy tosco ni muy pequeño por lo menos yo lo hago de esa manera y tengo unas agujas con unos santos rotos porque es que no veo ya cuando uno llega a los 40 usted sabe lo que pasa bueno yo ya me pasé de los 40 estoy por ahí pero pero bueno estoy tratando de estirar los 40 no sé cuánto me dure pero usted no sabe el sacrificio que hago de estirarlo bueno así que tengo este es lo que voy a dar de muestra y esto es lo que vamos a hacer así que ahora usted puede yo por lo menos acostumbro a coserlo empiezo por acá empiezo por aquí y termino aquí y aquí yo lo marqué con un bolígrafo se supone que se marque con un jaboncito márquelo con un jaboncito o lo hilvana correctamente pero como estamos dando la clase pues me voy a arriesgar de pintar de pintar en la tela como les dije a ustedes bajé el cíper ¿ve? bajé el cíper lo vieron bajé el cíper y lo puse de un color blanco para que usted lo visualice las que cogen clase de costura las que están en una academia las que tienen la máquina las que quería pueden aprovechen esto que esto no se da todos los días yo saco mi tiempo vengo a mi negocio me distraigo vengo con guandita que guandita es mi mi camarón que está pendiente y ahí nos distraemos así que el domingo para mí esto es para mí una pasión ok aquí está el cíper como ustedes ven ya tengo aquí esto yo lo voy ahora a subir y voy ya subí un poquito la aguja para que pueda pasar y cierro ok entonces que lo que hice ya subí el cierre ve lo subí y ahora voy a bajar hasta donde hasta donde lo marqué y está mi mi ilvan no sé si se nota ahí clarito el ilvan ah perfecto se nota como estoy grabando con mi celular pues tengo la opción de poder mirar a través de la pantalla con la otra cámara que estuvimos trabajando este no se podía ver yo estaba hablando y hablando como una cotorra y pues para mí que yo lo estaba haciendo bien pero no se vea aquí en este pedazo yo lo estoy es haciendo con la mano hasta pasar ve lo que hice fue que lo hice con la mano y pasé suavecito y ahora le doy la vuelta suavecito hago la curvita y voy a subirlo directamente ok el aquí si ustedes se dan cuenta yo le pasé aquí con la mano taca taca hasta aquí y de aquí le fui dando la vuelta me dejé guiar por el por el ilvan que yo tengo y entonces ahora se parece o no se parece a eso se dan cuenta que estamos trabajando con un color claro para que se vea recuérdense que si trabajo con color oscuro no se va a ver entonces para yo darle esta clase más que se vea bien nítido para esta clase pues entonces yo tengo que contratar más luces tengo que contratar más luces y todo eso y esta es una casa gratuita que lo que quiero es que se beneficien mis amistades que están en california mis primos mis primas que están en perú este mi familia que está en perú hasta mi madre mi madre que está en perú bendito la pobrecita tiene la máquina del tiki tiki de la máquina esta de de pedal y ahí le estoy ayudando y además de eso esto es un hobby para mí ok pues hasta ahora terminamos la clase ok les gustó chicas les gustó la clase bueno no sé si son chicas y chicas cualquier duda que ustedes alguna pregunta alguna duda y todo eso perfecto me lo pueden hacer en inbox yo lo respondo las que quieren que yo les ingrese al whatsapp porque son 300 personas ya va para 30 personas o más entrando y lo que llevo son tres semanas en el aire el libro este libro estoy en proceso a ver cómo se va a canalizar este libro cómo lo estoy haciendo para puerto rico lo puedo distribuir completo el libro completo pero para otro país pues estamos también en esa gestión las reglas también se puede mercadear aquí la que quiere venir a coger clases en mi propia escuela la que está por ahí cerquita puede venir en confianza tenemos aire tenemos aire no hace mucho calor bueno los aires con esta calor se ponen terribles también no quieren no quieren enfriar porque aquí a veces se lanza hasta 102 grados Fahrenheit ok grados centígros son como creo que 30 y pico casi 40 así que chicas o chicos la semana que viene estamos en la tercera clase ya la semana que viene voy a empezar con la primera falda ok ya compré esta pizarra compré una pizarra vamos ahora el escenario le vamos a hacer diferente voy a dibujar entonces por aquí tengo el Magi Market donde está el Magi Market está por ahí ok voy a escribir aquí que necesito para ustedes que necesito ok lo que necesito para ustedes es el largo de falda ok tómese el largo de falda y la cadera la cadera total solamente necesito que ustedes me tengan estas dos cosas largo de falda y la cadera no le pido cintura no le pido cintura porque vamos a trabajar un rectángulo un rectángulo y de ahí van a hacer una falda porque les voy a empezar suavecito a manejar elástico una vez que terminamos la falda que es la falda que terminamos con elástico una vez entonces pasamos a la falda con faja ¿por qué? porque aumenta la cintura aumenta en la después que yo empiece con la primera falda una falda con elástico les voy a enseñar dos formas les voy a enseñar dos formas de pegar elástico ok dos formas de pegar elástico una que va directo y una que va metiéndose primero vamos a trabajar la falda con elástico que va a ser un rectángulo por eso que le pido largo de falda va a ser de la cintura a la rodilla cadera vuelta redonda su cadera total y luego de allí primero hacemos esta y después hacemos esto y le voy a hacer en una pizarra a mi encanta dar la clase en una pizarra ustedes saben los años que yo tengo dando las clases en una pizarra para mi eso es sencillito ok y entonces cuando 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 ustedes hagan eso ok vamos yo estoy ahora puesta una túnica me hice esta túnica suavecita que estas túnicas son tan sencillas ok vamos a tomar busco el huesito el huesito que está aquí vamos a enseñar el huesito aquí está mi huesito pongo la medida acá y llego aquí encima de mi rodilla yo tengo 48 centímetros ok y luego vengo a mi cadera si a usted le gusta la falda pues apretadita lo pone que le que lo sube y lo va a vir el movimiento de la cinta y donde la cinta termina allí va a ser su cadera ok lo puede hacer en centímetros o lo puede hacer en pulgadas no hay problema por las medidas centímetros o pulgadas una vez que hace eso una vez que hace eso entonces voy a ir a la pizarra vamos a hacer el patrón usted toma nota y luego en una clase hago patrón en pizarra y luego en la mesa y corto y ahí nos quedamos y en la otra clase cosemos y metemos faja ok vamos a ir por pasos este martes voy a contestar preguntas las que tienen preguntas yo se los voy a contestar como le contesté a Nizza como contesté a las chicas de Ecuador y a las chicas de Chile y entren a YouTube para que entonces yo pueda subir también unos videitos cortos y puedan verlo y de esa manera entonces podemos interactuar la que quiere la que quiere puede entrar a whatsapp y mandarme un mensaje su código de país código de país y y de que país son porque tengo unas chicas por allí una maría maría no recuerdo maría de que país creo que era colombiana no me acuerdo el país pero no tengo forma de ingresarlo y no me quiere ingresar al whatsapp así que maría si me estás escuchando por favor envíame de nuevo tu número de teléfono para entrar así que les veo el martes a las 8 de nuevo contestando preguntas y el próximo domingo empezamos con la primera falda en el aire en vivo saludos a todos mis estudiantes y a las nuevas que están entrando besos gracias